Sucedió hoy en Caracol Guaviare. La Fuerza Pública recupera parques nacionales en Guaviare. Habla el General Raúl Hernando Flores Cuervo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Alrededor de 3.300 hectáreas en las cuales revisamos aquellos sectores donde no prevalece acuerdo de sustitución voluntaria vigente y que es nuestra tarea entrar a erradicar de manera manual. Estudiantes que viajaron a otras ciudades para adelantar estudios universitarios recibieron apoyo económico para sostenimiento por parte de la Gobernación del Guaviare. Queremos brindar un estrecho agradecimiento al Gobernador Eider Palacios y al Secretario de Gobierno, Carlos Granado, con la ayuda económica de 300 mil pesos que nos brindan a cada uno, ya que nos encontramos lejos de nuestro departamento. Muchísimas gracias. Más de 300 estudiantes de educación superior han recibido ayudas del gobierno departamental. Habla el Secretario de Gobierno, Luis Carlos Granados. Le giramos a 300 estudiantes, cada uno de los 300 mil pesos, porque la inmensa mayoría son de hijos guaviarenses de escatos recursos. Personal inescrupuloso se está haciendo pasar por funcionarios de la Alcaldía de San José del Guaviare para apoyar en la gestión de protocolos de bioseguridad. Habla Flor Mira Mendoza, Secretaria de Planeación Municipal. Que no crean en aquellas personas que le están cobrando 15, 20, 30 mil pesos por un permiso o un carnet que les están generando. No, el municipio no cobra un peso por avalar un protocolo de bioseguridad para que lo tengan en cuenta. Síganos en la página de Facebook Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.